Continúo este día de esto, por cierto una sorpresa, ni me van a creer cómo va el partido del Ibiza y el Barcelona ahorita. Ha realizado el campeonato de la segunda, aquí siendo nuestro fútbol, y por ello va a notar la participación de Néstor Armando. En Nacional, específicamente, es uno de los grandes favoritos, Néstor Armando. Ya como se va con nosotros, rejetamos un poquito de baloncesto en la NBA, el de los años. No, 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 no.